Muy buenos días queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa, del aula de quinto grado de primaria. Con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vilgellauri, profesor del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema sobre las reformas borbónicas. Ahora que estamos pasando por una etapa de crisis política y donde se han elegido nuevos gobernantes para nuestro país, se están haciendo algunos cambios en política mediante las leyes. Esta situación en la cual estamos se quiere cambiar, se quiere cambiar para bien en el aspecto económico, social y político. Les cuento que en el virreinato del Perú los virreyes también tuvieron algo parecido. Vieron que sus territorios no estaban siendo bien manejados. Así es que tomaron la decisión de hacer cambios. Esos cambios se hacen dentro de un país, se llaman reformas. Y borbónicas, ¿por qué borbónicas? Llamados los reyes borbones, ¿sí? De Francia, que le van a dar este nombre. O sea que un rey de la dinastía francesa de los borbones es el que inicia estos cambios en el virreinato del Perú. Por ese motivo, nuestro tema se llama las reformas borbónicas. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase entonces de Historia del Perú, recordando cómo fue la época virreinal. No sin antes recordarles que tienen que lavarse las manos. Recuerden que ya estamos iniciando la segunda, la segunda ola de la pandemia. No se confíen, llamen la atención de sus familiares adultos que están pues saliendo sin el debido cuidado, que se están reuniendo con familiares, amigos, que están compartiendo más de lo debido. Llámenle la atención porque se están escuchando las cifras aumentadas en los últimos días. Así es que es posible que igual que Europa, entremos en una segunda ola de contagio. Hay que tener mucho cuidado, queridos estudiantes, por favor, la doctora Novoa y otros doctores que han tocado sobre la pandemia tienen que poner mayor énfasis. Así es que, queridos estudiantes, vean los videos de CB, de CB Ciencias Sociales para que tengan conciencia de lo que estamos hablando. Tienes, tienes que participar una vez y luego también permite que de los demás lo hagan. Recuerda que el curso de Historia del Perú es parte de Personal Social, donde desarrollamos competencias, capacidades. Y el día de hoy, en este tema importante sobre las reformas, queremos estudiar cómo era la situación política, económica, educativa en el virreinato. ¿Por qué los reyes tomaron la decisión de hacer cambios? Te recuerdo que hicieron cambios en el territorio, hicieron cambios en la economía, hicieron cambios religiosos también. Vamos a estudiarlo, queridos estudiantes. Chan, 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 chan. Ahí lo tenemos. Saberes previos. ¿Tienen algún conocimiento de lo que son las reformas borbónicas? ¿Qué significa la palabra reformar? Reformar. A ver, ¿qué será reformar? ¿Qué será reformar? A ver, tres segundos. ¿Qué significa la palabra reformar? ¿Qué será la palabra reformar? Así es, Noriega. Noriega nos dice que es renovar. Muy bien, Noriega. Estoy anotando tu participación, Noriega. Núñez. Ajá. Con razón, Núñez. No te escucho. Muy bien. Ahora sí, Núñez. Tienes la voz. Tienes la palabra. Novoa. Muy bien, Novoa. Eso es. Muy bien, Kisper. Entonces, reformar viene a ser renovar. Reformar viene a ser cambios. No muy fuertes, pero sí cambios. Cambios que van a ayudar, pues, a, digamos, en la mejora de la situación en la que está pasando un país. Justamente le decía a ellos, ¿no? Que en el Perú se están haciendo cambios. Gabriela nos dice, el dominio de la corona española sobre el territorio americano, profesor, ese es el cambio. Así es. Así es. Entonces, España ya no recibía, digamos, las mismas utilidades, las mismas ganancias de sus colonias. Entonces, se van a poner a replantear cómo van a administrar mejor estos territorios para que le saquen provecho. Y ahí tenemos, pues, por qué tenemos que comprender este proceso desde la perspectiva de los actores sociales. Los actores sociales somos nosotros, es la población. Y en ese tiempo, la sociedad colonial se vio afectada por estos cambios. Vamos a ver de qué tipo de cambios y por qué se llama Borbónica. Observen acá, recuerden que el virreinato del Perú fue gobernado por dos dinastías de los Borbones. Sí, en esta primera dinastía gobernaron cinco reyes, en la dinastía de los Habsburgo. Selene, ¿alguna opinión? ¿Algún comentario, Selene? Profesor Azúñiga, Azúñiga está rellendo la pantalla. Ah, muy bien, muy bien, no te preocupes. Muy bien, Selene dice, hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarlo. Muy bien, eso, hacer modificaciones. Y los reyes, pues, como le vuelvo a decir, reflexionaron de por qué no le venía tanta riqueza teniendo tantos territorios. Ahora, la primera dinastía es la dinastía de los Habsburgo, ¿sí? La dinastía de los Habsburgo. Gobernaron cinco reyes. El rey Carlos I, que fundó el virreinato. Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Oh, pero acá surge un gran problema. El problema de Carlos II. Carlos II fue llamado el hechizado. ¿Y saben por qué? Porque en ese tiempo tenía mucha influencia los pensamientos esotéricos, tenía mucha influencia las maldiciones, la brujería. Y se dice que Carlos II, obsérvenlo, como había sido, pues, digamos, producto de una familia endogámica, es decir, donde se casaban entre hermanos. Al parecer, estos problemas de casarse entre hermanos, entre primos, hermanos, tuvo consecuencias en su salud. Fue muy enfermizo, no podía caminar bien, tenía momentos de rabia y lamentablemente no pudo gobernar. Y lo peor de todo es que no pudo tener hijos. No pudo tener hijos. Y al no tener hijos, ¿quién fue el próximo rey? Ese fue el gran problema. Ese fue la causa de sucesión, porque no había heredero. No podía tener hijos. Se casó con su esposa a 17 años. Él sí pudo ser rey, pero no tuvo heredero. Se casó con su esposa de 17 años. No pudo dejar herencia a sus hijos. Exacto. ¿Y el profesor no podía adoptar uno? No podía adoptar porque el rey tenía que ser, pues, el hijo. El profesor, porque tenía que ser tu hijo. Profesor. Exacto. Pero ahí entran los problemas entre familias. Te escucho, García. Guaira, estoy anotando tu participación. ¿Cómo lo van a resolver eso? Muy buena pregunta, Selene. ¿Cómo lo van a resolver? Lo resuelven mediante una guerra. ¿Y sabes por qué una guerra? Porque ahí entran familias de varios países. Estos reyes se casaban por conveniencia. La idea era aumentar su territorio. Y cuando conseguían pareja, no conseguían por amor, sino por conveniencia. Es decir, tú eres la princesa, imaginemos que tú seas la princesa de España. Y yo quiero tener un territorio como papá, yo quiero tener un territorio más grande. Por lo tanto, te voy a casar con el príncipe de Alemania. Imagínate, te voy a casar con el príncipe de Alemania. Entonces, cuando haya un problema en España, también tiene que ver Alemania. Porque ahí está, pues, tu esposo. Entonces, van a querer unir territorios. Van a querer unir territorios de España con Francia. Y también del caso de Austria con Inglaterra. Entonces, van a crear esos países. Te escucho, García. Profesor, pero Carlos II, profesor, no se ve igualito a todos. Se ve como una mujer. Muy buena observación, García. Muy buena observación. Más allá del cabello largo, más allá del cabello largo, mira su mandíbula, parece, pues, un poco más alargada. Algunos dicen que esos problemas tuvo, como le vuelvo a decir, porque sus padres, sus padres eran, pues, familiares. Se casaban entre hermanos, generación. Eso afectó. Eso afectó su salud de este, de este, recién a los siete años comenzó a caminar. Paraba, metido en su cuarto, no veía la luz del sol, no fortaleció sus huesos. Y como era muy enfermizo, no lo educaron para ser rey. Pensaban que ya iban a morir, que ya iba a morir. Pero tuvo que asumir a la muerte de sus padres, tuvo que asumir el reinado. Y lamentablemente no le fue muy bien. Murió su esposa, que tenía 17 años. No le pudo dar hijos. Fíjense que decían, ¿de quién es la culpa? ¿De la reina o del rey? Y el problema era del rey. Los médicos de la corte le ayudaron, pero no fue posible, pues, que llegue a tener hijos. Así es que, lamentablemente, Carlos II, Carlos, el hechizado, es un personaje, pues, digamos, que va a ocasionar este problema de sucesión. Y ahí lo tenemos, búsquenlo en internet, Carlos II, el hechizado, ¿no? Ahí dice, el hechizado, el embrujado. Ahí está. ¿Cuántos años, cuántos años va a durar en el reinado? Ahí lo tenemos, 35 años. Te escucho adelante, Guaira. Profesor, si no hubiera tenido ese problema, se hubiera casado con otra mujer. Y se volvió a casar, Guaira. Se volvió a casar. Y la segunda esposa estaba desesperado para que le den un hijo, un hijo, dame un hijo, dame un hijo, por favor. Quiero ser la mamá del futuro rey, de la futura reina. No pudo darle. Inclusive, esta reina, esta reina se ponía, se dice que se ponía ropa en el abdomen para aparentar estar embarazada. Varias veces dijo que estaba embarazada, pero no, no fue posible. Ahora, el estado físico del rey le atribuían a la brujería. En ese tiempo había bastante de esto, ¿no? El pensamiento de la brujería, las influencias diabólicas, el demonio. Sí. Pero algunos dicen que era... Centeno, te escucho, Centeno, adelante. ¿Algún comentario? Profesor. Profesor. Aponte. Profesor, Dayana. Adelante, Dayana. Profesor, me he dado cuenta que Carlos II es muy diferente a Carlos I. Te escucho, adelante. Profesor, me he dado cuenta que Carlos II es muy diferente a Carlos I, porque Carlos II se parece una mujer. Claro, pero Carlos I viene a ser, pues, su bisabuelo, ¿no? En cambio, Carlos II no digamos que es consecutivo. Ahora, ¿por qué le ponen esto no? Recordando a los reyes pasados, ¿no? Te escucho, adelante. Muy bien, Novoa. Adelante, adelante. ¿Quién quiere participar? Profesor, ¿por qué no le llamaron Felipe y el que seguía? Porque, ¿por qué le llamaron Carlos II? Ah, bueno, es un reconocimiento a los abuelos que también eran reyes, ¿no? Es un reconocimiento. Ahora, le decía que en ese tiempo había mucho pensamiento de brujería. Profesor. Ahora. Profesor, ¿y quién le hizo la brujería? Te escucho, adelante. Profesor, ¿y quién gobernó cuando Carlos II muriera? ¿Quién gobernó? Esta es la gran pregunta porque, Adrián, va a entrar otra dinastía. O sea, Carlos II pertenece a la dinastía de los Habsburgo, a los alemanes. Y acá va a entrar otra dinastía, otra casa que viene de Francia, que se llaman los Borbones, los Borbones. Fíjense que, al parecer, lo que ustedes están mencionando, que no le ven bien físicamente, era enfermizo, no podía tener hijos. Se dice que todo esto, todo esto era porque había, pues, matrimonios consanguíneos, niños, como les decía, ¿no? Matrimonios entre familiares. Hoy, ya no se da eso, no está permitido casarse entre familiares. Pero, al parecer, escuchen, ¿ah? Esto le ocasionó graves problemas de salud, musculatura débil, era muy débil que no podía caminar solo, y la infertilidad, infertilidad. Entonces, este problema de Carlos II, el hechizado, trajo como consecuencia la guerra de sucesión, la guerra entre países por el trono de España. Porque España era un imperio, España tenía muchos territorios. Te escucho, Belkan, y luego, García. Adelante, Belkan. ¿El síndrome del clinefertero, como ahí decía, sigue existiendo hoy, o sigue existiendo hoy, en estos años? Sigue existiendo, Quirós. Esos problemas de infertilidad producidas en el varón, debido al mal desarrollo a veces de los órganos también, sigue existiendo. Sigue existiendo esos problemas. Lamentablemente, sucede, no es común, pero por allí, algún, alguna persona, algún varón, puede tener este problema, y no va a poder tener hijos. Así es que, queridos estudiantes, no es, digamos, una enfermedad de ese tiempo nada más, ¿no? Ahora busquen de qué se trata esa enfermedad que le estoy mencionando, que es el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Klinefelter. ¿De qué se trata? A ver, ustedes que tienen ahí Google, y le decía que la falta de hijos, la falta de hijos, Cárdenas, profesor, ¿quién fue el sucesor de Carlos, ya que no podía tener hijos? Ajá. Fíjate, Cárdenas, que la falta de hijos trajo como consecuencia la guerra de sucesor, la guerra de, acá lo tenemos, acá lo tenemos, Klinefelter, Klinefelter. Entonces le decía que ese problema va a traer, pues, como consecuencia a la guerra, esta guerra que será de 1701 a 1713. Esta guerra será entre España, Francia, Inglaterra, y Austria. Te escucho adelante, Briseño. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Entonces. Ya hicieron guerra solamente por el trono, aprovecharon de que Carlos II estaba, a ver, dice, acceder a depresión, problemas sociales, emocionales, y de conducta como baja, preestima, inmadurez emocional, imposibilidad, infertilidad y problemas sexuales, huesos débiles, osteoporosis. Así es, osteoporosis también, o sea, tenía debilidad, tenía debilidad en los huesos. Y como dice su compañera Grecia, Grecia, es así, los países enemigos de España, aprovecharon para hacerle la guerra. Aprovecharon ese momento, porque España era dueño, era dueño de muchos territorios, en muchos continentes. Entonces, aprovecharon ese momento, para hacerle la guerra, y tratar de imponer a la persona que quisiera que gobierne, de la casa de los Habsburgo, o de la casa de los Borbones. Te escucho adelante, Briseño. Te escucho. Adelante. Adelante. Profesor, no muevas. Adelante, Dayana. Profesor, ¿qué países apoyaron al archivio Carlos durante la guerra de sucesión? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Recuerda que, acá estamos hablando, acá estamos hablando de países, acá van a luchar los países, de Francia, Francia y España, que pertenecen a la casa de los Borbones, Francia y España, y de los Habsburgo, está Austria, pero también se mete en este problema, Inglaterra. Inglaterra. estos cuatro países van a luchar. Van a luchar por el trono. ¿Y saben qué? ¿Quién es el ganador? ¿Quién va a reemplazar a Carlos el hechizado? Ahí está la casa de los Habsburgo. Otro hechizado. Sí, la casa de los Habsburgo. No otro hechizado, sino que ya va a reemplazar, reemplazar la nueva casa, la casa de los Borbones, lo va a reemplazar, y el primer rey va a ser Felipe V. Felipe V es el que va a reemplazar a Carlos II. ¿Sí? Su tío abuelo, viene a ser el tío abuelo Carlos II, su tío abuelo, acá dice, mira, bisnieto, bisnieto, Felipe IV, fue sucesor último monarca de la casa australiana, su tío abuelo Carlos II. Entonces, Felipe V es el que le reemplaza. Es el nuevo rey de una nueva dinastía, de la dinastía de los Borbones. Y este rey, ante esta situación de problemas, se pone a replantear cambios en el virreinato. Te escucho, García. Profesor Río, entonces, profesor, si ganan los, si gana Felipe V, ya las tierras, ya no será de Carlos II, ya no será de la familia Carlos, ya no tendrán tierras, ya. Sí van a tener los mismos territorios, porque el rey, pues, hereda todo lo que tiene el anterior, pero, eh, que, eh, pero esta guerra, también le va a quitar algunos territorios en la misma Europa. ¿Quién le quita territorio? Su enemiga, que es Inglaterra. Ahora, este rey de esta nueva casa, se pone a meditar, a reflexionar, cómo está yendo la economía, cómo está yendo la política, la sociedad y los virreinatos. Y es ahí donde ellos establecen, establecen hacer cambios. Te escucho, adelante, adelante. Profesor, ¿y qué tratados pusieron fin a la guerra de exclusión de 1713? Seguir, 1700. Estamos hablando, sí, hubo un tratado, Novoa, Dayana, el tratado de Utrex, este tratado, este tratado de Utrex, fue firmado entre España e Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra va a imponer ciertos acuerdos, que lo vamos a ver, con el cual también se acaba el monopolio comercial. El tratado de Utrex, es uno de los más importantes acuerdos entre estos dos países. Y ahí comienza, allí comienza lo que es, pues, la reforma borbónica, los cambios en el virreinato. Muy bien, queridos estudiantes, uno de los cambios en el virreinato fue la reforma territorial. Es decir, ¿se recuerdan ustedes en el tiempo de los incas, el territorio en cuatro suyos? Cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los españoles, dividieron el territorio peruano y América del Sur, en dos gobernaciones importantes. Se repartieron los territorios, Pizarro y Almagro. Pero luego, recuerden que ellos lucharon por más territorios, sobre todo por el Cusco, y entre ellos se mataron, ¿no? Ahí surge un poema, dice, los almagros quieren paz, los pizarros, los pizarros quieren guerra, y otros mandarán la tierra. Y bueno, surge, observen acá, surge el virreinato. El virreinato del Perú, al inicio, fue casi toda América del Sur, excepto Venezuela, que pertenecía al virreinato de México, y excepto la parte verde, la zona verde que pertenecía a Brasil. Pero todo lo demás, era el virreinato del Perú. Pero con la reforma borbónica, los reyes de la casa de los borbones dicen, mira, esta división política que tenemos de un solo virreinato, no es provechoso para la corona española. Por lo tanto, vamos a dividir el virreinato del Perú. Y se van a formar otros virreinatos, que lo vamos a ver. Profesor Córdoba. Adelante Córdoba. Profesor, ¿por qué dice regiones no conquistadas? Ah, muy buena pregunta. Acá está. Regiones no conquistadas, porque, que en estos territorios Córdoba, los incas no llegaron a colonizar la región amazónica. Tampoco lo hicieron los españoles. Si te refieres Córdoba a la zona amarilla, no lo hicieron los españoles, porque esto es selva. Esto es una zona pantanosa, donde hay muchos ríos y hay muchas enfermedades. Está la fiebre amarilla, está la enfermedad producida por el zancudo, el dengue. Está también la uta, que es un mosquito que te deja, pues, que te deja picaduras que van a horadar tu piel. Entonces, esta zona de América del Sur, lleno de vegetación, era de difícil acceso. Es por eso que esta zona dice regiones no descubiertas, pero le pertenecía a España, pero le pertenecía al virrenato del Perú. Todo esto le pertenecía al virrenato del Perú. Pero profesor, pero nadie se atrevía a entrar ahí. con estas reformas borbónicas, nadie se atrevía a entrar ahí hasta ese tiempo. Luego los portugueses van a mandar a colonos, portugueses que le llaman los bandeirantes. Y los bandeirantes se atreven a hacer asentamientos humanos, se atreven a ingresar, y luego este territorio, mira, Portugal, que era pequeñito, comienza a apropiarse de todo este territorio amarillo, lo que ahora es Brasil. Y ahora es considerado el país más grande de América del Sur. Entonces, hasta ese tiempo no se atrevían, pero poco a poco fueron avanzando. Tanto así que inclusive le quitaron territorio, a los peruanos, ¿no? Profesor. Y le decía, te escucho adelante. Profesor. Novoa. Profesor, y el nombre de nuestro país, ¿con qué está relacionada con la expedición? El nombre de nuestro país, el Perú, te cuento que no nació en el Perú. El nombre de nuestro país no es castellano ni es quechua. El nombre de nuestro país, muy buena pregunta, Dayana, nació en Panamá, nació acá en Panamá. Mira, los españoles llegaron a la isla, la española, que ahí está Jamaica, Haití, llegaron a estas islas y escucharon de un imperio lleno de oro, de plata. Escucharon ese imperio, se fueron a Panamá y encontraron a un cacique que le llamaban Chochama, y con señales, porque no se tendían, le decían, ¿dónde hay más oro? ¿dónde hay más oro? Y el cacique Chochama le dijo, Virú, 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 y los españoles no escucharon bien, y escucharon Perú. Y así nació el nombre de nuestro país, Perú. La palabra Perú no es quechua ni es español, es una deformación del nombre del cacique Virú, que es panameño. O sea que nuestro, nuestro nombre como país nace en Panamá. Imagínate. Parece que los españoles no escuchaban bien, también escucharon Lima, Lima, Lima. ¿Cómo se llama este río? Este río se llama Rímac, Rímac, Rímac. Y escucharon Lima. Y también por ahí viene el nombre, ¿no? Entonces le decía, queridos estudiantes, profesor, ¿y quién ratificó? Te escucho, adelante. Profesor, ¿y quién ratificó las oraciones sobre la existencia de un, de un gran mar y un reino pletórico en oro que los caciques de Panamá relataron a Balboa? ¿A qué cacique nos referimos, profesor? Ah, sí, sí, sí. El, el que ratificó, el que ratificó de la existencia de ese gran imperio, de ese gran imperio, estamos hablando, pues, de el cacique Virú de Chochama, también, ¿no? Ahí lo tenemos. Y bueno, has mencionado a Balboa, Balboa fue el primer explorador, si no hubiera sido Francisco Pizarro, Balboa hubiera llegado, ¿no? A este imperio y hubiera obtenido la fama. Ahora, en cuanto a la reforma borbónica territorial, le decía que todo esto era el Perú, pero los reyes borbones querían una mejor administración. Por lo tanto, van a dividir el virreinato del Perú, y van a crear otros virreinatos. En el año 1517, en el año 1517, se va a crear el virreinato de Nueva Granada. Y este virreinato de Nueva Granada va a albergar tres países, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y fíjense cómo queda el territorio peruano, cómo queda el virreinato del Perú, el virreinato del Perú, queda mochado, amputado, cercenado, todo esto sería el virreinato del Perú. En el año 1717. Profesor, o sea que el virreinato de Nueva Granada, fíjense, compuesto por tres países, si ustedes revisan la bandera de estos tres países, tiene los mismos colores. El mismo color de bandera tiene Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Sí? Ahora, te escucho, adelante, adelante. Profesor, y si la llegada del pueblo quemado en los manglares colombianos, ¿en qué viaje del Pizarro se realizó? Estamos hablando que Francisco Pizarro realizó tres viajes. Y lo que me están mencionando ahí, estamos en el viaje número dos, en el segundo viaje, ¿no? Pero vamos a abocarnos a esto, Dayana, a lo que es la división política, las reformas, las reformas territoriales que se realizó. Entonces, les mencionaba que en el año 1717, el Perú quedó dividido. Primero, fue cercenado, dividido por el virrenato de Nueva Granada, ¿no? Nueva Granada. Luego, en el año 1776, nuevamente, nuestro territorio, nuestro territorio, el virrenato del Perú nuevamente, es, pues, dividido, y se va a crear el virrenato de Río de la Plata. Observen acá, miren, ya tenemos el virrenato de Nueva Granada, el virrenato del Perú queda, pues, disminuido territorialmente, y luego tenemos el virrenato de Río de la Plata. Ahora, ¿por qué le llaman Río de la Plata? Los españoles, eh, y todo lo que era oro y plata, se les salía a los ojos como si fueran tragamoneda o toro degollado. Inclusive, la plata se lo llevaban a la boca, porque emitía un sonido para ver si era, pues, verídico o no ese metal. Se dice que cuando llegaron, se dice que cuando llegaron a Argentina, vieron un río. Te escucho adelante. Pero, antiguamente, los, no sé, que se borrían en la plata. Así es, para verificar, según ellos, que era, pues, real, ¿no? Le decía que los españoles llegaron a Argentina, vieron un río, y en ese río, en ese río, pues, había una piedra, ¿no? Acá está el río, ahí hay una piedra, y tú sabes cuando la, cuando la corriente del agua choca con la piedra, cuando la corriente del agua choca con la piedra, pues, sale espuma. Y entonces, los españoles a lo lejos dijeron, oh, un río de plata. Y es por eso que le llaman el río de la plata. Cuando Argentina se va a independizar y le están buscando nombre al país, ¿no? Por ejemplo, Colombia en honor a Colón, Perú en honor a este cacique, Brasil por un palo rojo, cuando le buscan nombre a este lugar, al virreinato de río de la plata, ellos dicen, ¿qué nombre le vamos a poner? Cuando ya son independientes, ¿qué nombre le ponemos? Y, eh, le ponen, pues, le ponen, eh, buscan en la tabla periódica de elementos químicos, buscan lo que es, eh, el elemento químico de plata. ¿Cuál es el elemento químico de la plata? ¿Cuál es su nombre científico de la plata? Profesor A.G. A.G. A.G., pero en nombre completo, nombre completo de la plata. ¿Cuál es el nombre? Ar. Argentium. ¿No? Y de ahí viene el nombre, y de ahí viene el nombre, ¿no? Argentium Argentina. Argentina. Es por eso que le van a poner Argentina. Ahora, en Venezuela, Venezuela, que era parte de virrenato de Nueva Granada, los españoles dicen, no, 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 este lugar no va a ser virrenato, sino va a ser capitanía general. Acá no va a gobernar un virrey, va a gobernar un capitán. ¿Por qué? Porque este lugar, como está frente al mar Caribe, este lugar tiene que soportar los ataques de los piratas y corsarios. Entonces, necesitamos que gobierne ahí un militar para que se enfrente a los enemigos. Y también en Chile, en Chile también no se forma virrenato, sino también se forma capitanía, para que gobierne un capitán general, para que se enfrente también a los piratas y corsarios. Escucho, adelante, adelante. En Chile y Venezuela, era el mismo sufrimiento por el capitán o era diferente? Son diferentes capitanes, no tenían dependencia de los virreyes, ellos gobernaban, pero le vuelvo a decir que colocaron capitanes porque tenían problemas de peligro de ataque, sobre todo de los piratas y corsarios. Muy bien. ¿Tienes sufrimiento en Venezuela y en Chile? Sufrimiento no. Era un país muy, digamos, por estar en el Caribe, tenía bastante comercio, bastante lo que es pues el comercio. Mucha gente se aglomeraba en el Caribe. O sea, la situación económica ahora ha cambiado. Venezuela siempre ha sido un país fuerte económicamente. Les recuerdo que Venezuela es el primer productor de petróleo. Venezuela es el primer productor de petróleo. Lamentablemente, los líderes políticos han hecho que Venezuela caiga en esta crisis económica, como ahora nosotros tenemos crisis económica. Si no tenemos buenos líderes, vamos a caer también en la pobreza, en la ruina, en la crisis. Es por eso que ahora hay que informarnos sobre nuestros políticos, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, entonces estos son los cambios territoriales que se dan en el virreinato mediante las reformas borbónicas. Miren los años, el virreinato que era, el virreinato del Perú, que era casi toda América del Sur, es amputado, cercenado, dividido en 1717, se crea el virreinato de Nueva Granada, y en el año 1776 se crea el virreinato de Río de la Carta. Te escucho, aponte. Muy bien, continuamos y pasamos. Y ahí están las capitanías, también Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Total de cuentas que queda de esta forma, observen este gráfico, este esquema, y tenemos, gracias a las reformas borbónicas, tenemos ya tres virreinatos. La número uno, ¿qué virreinato sería? Virreinato del Perú, profesor. Así es, el virreinato del Perú. Y observa que Loreto, observa que Loreto, en este virreinato no forma parte, ¿no? Del Perú. La número dos, la número dos, el virreinato de Nueva Granada. Así es, el virreinato de Nueva Granada. Granada, ¿por qué? Granada, recuerda que es una, es una, es un territorio de España, es un reino de España, ¿no? Virreinato de Nueva Granada. Ahí le colocamos entonces, y tenemos la... ¿y le quisieron poner el nombre del rey? Granada, no, Granada es un territorio de España, es un reino, el reino de Granada, también tenemos el reino de Castilla, el reino de Aragón, en esos tiempos, en esos tiempos, España estaba dividida en reinos, y cada territorio tenía su rey, por eso luego se casa, luego se casan, habrán escuchado ustedes, los reyes católicos, se casan los reyes por conveniencia, no hay amor de por medio, sino para unir sus territorios, los reyes católicos, el rey Fernando de Aragón, y la reina Isabel de Castilla, ¿no? Isabel de Castilla, del reino de Castilla, y el reino de Aragón, se juntan ellos para aumentar su territorio, por conveniencia, y luego tenemos la número tres, el virreinato, el virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Río de la Plata, que más adelante se va a llamar pues Argentina, debido al elemento químico La Plata, ¿no? Muy bien, vamos a borrar entonces, borramos los dibujos, y continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Continuamos. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya hemos visto la reforma territorial, cómo se fue dividiendo el territorio, y ahora vamos a ver la reforma económica. En la reforma económica, si recordamos nosotros, en la clase inicial, existía un monopolismo. ¿Qué significa la palabra monopolismo? A ver, inclusive hay un juego, ¿no? Que se llama monopolio. Monopolio. Había un monopolio comercial, ¿no? Había un monopolio comercial de España y sus colonias. Yo le he puesto por separado la palabra monopolio, pero es junto, ¿ya? A ver, mono, ¿de qué viene la palabra mono? De un sonritor, de uno. De uno, de uno. Mono significa, así es, mono significa uno. Y polio, recuerden que la palabra polio significa comercio, negocio. Entonces, había uno, había uno que vendía, y habían otros que compraban. El que vendía, era España. Y el que compraban, eran todos los países de sus colonias. Un vendedor, y muchos compradores. Un vendedor y muchos compradores. Entonces, ¿quién se quedaba, quién se quedaba con las ganas de comerciar con las colonias? ¿Qué países eran sus enemigos de España? ¿Qué países eran los enemigos de España? Este país que es una isla. ¿Cómo se llama este país que es una isla? ¿Cómo se llama ese país? Que le tenía unas ganas a España, porque quería comerciar, quería ganar su dinero también. Inglaterra. 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 Así es. Inglaterra también quería comerciar. Y como no podía hacerlo, ¿qué es lo que hacía? Llevaba barcos. Llevaba barcos a escondidas. Esos barcos que se escondían, que llevaban mercadería a bajo precio. ¿Cómo se llaman esos barcos que llevaban mercadería a bajo precio? ¿Cómo se llama cuando hace uno una venta ilegal? ¿Cómo se llama? Barcos traficantes. Exacto. El contrabando. Entonces, estos barcos, estos barcos iban a América llevando productos a bajo precio. Y de esa manera les malograba el negocio a los españoles. No solamente los ingleses, sino también los holandeses, los franceses, los alemanes se convirtieron en piratas y corsarios. Malograron el negocio de España. Por lo tanto, como ya no había ganancia, los reyes borbones anulan el monopolio comercial. Eliminan el exclusivismo. Ya no, ya no podemos. No podemos hacer el negocio con las colonias porque los piratas van por Argentina, aparecen por Chile, aparecen por Perú y ellos lo venden más barato. Ya no podemos. Así es que la reforma borbónica dice eliminación del monopolio comercial y ahora va a haber libre comercio. Ya pueden comerciar otros países. Se elimina el monopolio comercial. Te das cuenta. Entonces, España deja de ser la única que va a comerciar con las colonias y ahora España le va a dar permiso a Inglaterra para que pueda comerciar. Y ahí está el navío de registro. El navío de registro es el permiso que le da a España a las colonias para que puedan comerciar. Le da un permiso para que cada cierto tiempo puedan llevar mercadería. Así es. Así que, queridos estudiantes, de esta manera también se eliminan, se eliminan algunas instituciones. ¿Se recuerdan cómo se llamaba la institución que se encargaba de la aduana? De la aduana, la salida de mercadería, la entrada de mercadería a España y a sus colonias. ¿Se recuerdan de la Casa de Contratación de Sevilla? La Casa de Contratación de Sevilla también queda anulada porque ya no tiene, ya no tiene, digamos, una función específica debido a que el libre comercio ya se ha dado a partir del año 1778. De los borbones, de los borbones, quien enfatiza en estas reformas no se deben de olvidar del rey Carlos III. Carlos III es el rey que pone mayor énfasis, mayor fuerza en aplicar estas, estas reformas borbónicas. Ahí están las reformas borbónicas, queridos estudiantes, van a aumentar los impuestos a los indígenas, los criollos van a perder su trabajo, así es que ellos también se sienten resentidos porque solamente ellos ocupaban puestos de autoridades políticas, pero con esta reforma le dicen no, no pues son los españoles y ellos también se encuentran resentidos. Los indígenas le aumentan el trabajo y le aumentan los impuestos, aumenta la mitad obrajera que era pues la fabricación de telas, la mitad minera, la extracción de minerales, así es que España comienza a obtener mayores recursos, mayores ganancias, pero la sociedad virreinal se encuentra cierto punto tocada, dolorida, se encuentra pues resentida. Más adelante, los criollos son los que van a buscar separarse de la corona española y también hay movimientos revolucionarios que se van contra España, se recordarán ustedes y habrán escuchado sobre la rebelión de Tupac Amaru II, él se va a rebelar contra los abusos de los españoles, sobre todo debido a estas reformas, a estas reformas, la explotación de los obrajes, ¿no? También sobre los repartos mercantiles, le hacían comprar mercadería a la población, a la sociedad, objetos que ni siquiera ellos utilizaban, pero que tenían que comprarlo para que puedan, para que puedan pues estar endeudados y pagar con su trabajo al Estado español o a las autoridades. Los corregidores, ¿no? Luego esto va a ser anulado, los corregidores ya van a desaparecer y se va a crear las intendencias. Había más de cuatrocientas, cuatrocientos corregidores y ahora se va a eliminar por ocho intendencias, o sea que el territorio peruano también se modifica y de estas intendencias van a nacer, van a nacer lo que ahora nosotros conocemos como los departamentos. Observen ahí, ¿no? Más adelante ya vamos a ver lo de la rebelión de Tupac Amaro. Estamos en las reformas borbónicas. Vamos entonces la reforma religiosa. En la reforma religiosa que se da con las reformas borbónicas hay una orden religiosa que lo van a expulsar. Esta orden religiosa que va a ser expulsada son son los jesuitas. Los jesuitas. Los jesuitas. son expulsados y ¿saben por qué son expulsados? ¿Saben por qué son expulsados? Porque entre el rey y el papa habían problemas. El rey quería poner los cargos eclesiásticos en sus territorios. El rey español quería imponer esos cargos, colocar a quien él quiera que sea sacerdote, párroco, obispo, arzobispo. Y el papa no lo permitía. Entonces, hubo enfrentamiento. Hubo enfrentamiento entre la corona española y el papado. Y allí el que se inclinó más por el papa para hacerle caso al papa fueron los jesuitas. Entonces, como no obedecían al rey de España, entonces el el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas. Y los jesuitas estaban trabajando muy bien en el virreinato del Perú. Ellos ellos estaban catequizando, enseñaban, educaban, eran profesores, tenían colegios, sobre todo en la región amazónica. Esa región que no quería ir nadie. Ellos estaban allí, eran dueños de colegios, participaban activamente con la población. Es más, se dicen que eran los mejores profesores del virreinato. Tanto así que los líderes tanto así que los líderes, los líderes de los precursores, los próceres y también los líderes mestizos y andinos fueron educados por los jesuitas. Así es que también conociendo ello, también conociendo ello, que los jesuitas enseñaban ideas revolucionarias a la población virrenal, fue otro motivo para expulsarlo. lamentablemente en el año 1767, observen la imagen, los jesuitas son expulsados de América y no solamente de América, sino de todas las colonias españolas. El Perú perdió mucho porque también las universidades, colegios, colegios de secundaria, con victorios, perdieron a sus profesores, perdieron a sus profesores. Adelante, Guaranga. Te escucho, Guaranga. ¿Y qué pasó con los jesuitas cuando se fueron? Los jesuitas dejaron un gran vacío en las universidades, en los colegios, y es ahí donde el Estado español, es ahí donde el Estado español va a tener que reemplazar por otros profesores y también van a crear nuevos colegios, como por ejemplo el convictorio de San Carlos. Ya no va a ser lo mismo, pero tenían que de alguna manera, de alguna manera tenían pues que ocupar esos lugares dejados por los jesuitas. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera hemos revisado las reformas borbónicas, cambios que se dieron en el virreinato del Perú, cambios territoriales, cambios económicos, cambios también en la parte religiosa. Las reformas borbónicas luego van a traer como consecuencia, van a traer que los criollos se rebelen, los mestizos y también los indígenas. Por eso, más adelante vamos a estudiar la rebelión de Tupac Amaru, vamos a estudiar la independencia del Perú, los criollos, los hijos de los españoles, fíjense, sus propios hijos se van a rebelar contra sus padres y de esa manera el Perú va a quedar independiente de España. ¿Y dónde se fueron los jesuitas? Pregunta Guillén, se fueron a Rusia, los rusos le abrieron la puerta a esta generación de intelectuales y los jesuitas enseñaron pues al primer, ¿quién fue el primer precursor del Perú? Juan Pablo, Vizcaro y Guzmán, educado por jesuita. ¿Quién fue Santos Atahualpa? Juan Santos Atahualpa fue un mestizo que se rebeló contra los españoles, educado por jesuita. Se dice que sabía hablar español, mejor dicho, el castellano, sabía hablar el aymara, el quechua, el francés. O sea, ¿quién le enseñó todo eso? Los jesuitas. Imagínense, queridos estudiantes. Entonces, el Perú perdió buenos profesores y que inculcaron la ideología para luego pedir la libertad del Perú. Muy bien, queridos estudiantes, fue una gran pérdida económica. Sí, porque se dice que también los jesuitas habían acumulado mucha riqueza también. Así es, así es. no sé si ustedes habrán escuchado sobre Paititi. ¿Han escuchado sobre Paititi? Paititi es un lugar supuestamente es una ciudad de oro. Cuando dicen que cuando llegaron los españoles, los incas se fueron a una parte de la selva y en esa parte de la selva hicieron un nuevo reino donde no llegaran los españoles una ciudad de oro. ¿Y quién sabe sobre estos datos? Dicen que los jesuitas porque ellos vivieron en esa zona. Muy bien, vamos entonces queridos estudiantes, voy a llamar a aquellos que han participado en esta clase sobre las reformas borbónicas y los demás tienen que esperar para poder y los demás. ¡Suscríbete!